El personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, propuso al alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, suspender el decreto de actualización de la nueva estratificación en los barrios El Paraíso y La Paz, mientras se resuelven las reclamaciones de los usuarios que notaron altos incrementos en las tarifas de los servicios públicos. Desde la personería de Tuluá se hace mediación para favorecer a los usuarios de los barrios El Paraíso, San Francisco y Aguaclara. Bueno, la personería de Tuluá le ha solicitado al señor alcalde que se suspenda el decreto que actualizó la estratificación en centros poblados hasta que no se resuelvan las reclamaciones de cada uno de los usuarios. Si bien es cierto, ya se resolvió desde la urbanización La Paz y quedó nuevamente en Estrato 2, no se han resuelto de otros barrios como El Paraíso, como San Francisco y como Aguaclara. Entonces, como se debe agotar esa vía gubernativa y los recursos de las personas, pues hasta tanto no se resuelvan o quedarían en firme, lo que debe llevar a que la Administración Municipal suspenda ese decreto hasta que no se resuelvan cada una de estas reclamaciones de los usuarios. La propuesta erradicada por el personero Rubén Darío Benítez está en espera de respuesta por parte del alcalde encargado, Wilinton Rodríguez. La petición la erradicamos el viernes pasado ante la Administración Municipal. Nosotros ya hemos venido en unos comités de trabajo con Planeación Municipal y con el equipo jurídico de la Administración Municipal. Y si bien es cierto, Planeación Municipal en primera instancia no estuvo de acuerdo con la medida, con la solicitud de la personería, pues esta fue remitida al equipo jurídico y al señor alcalde para que sean ellos en última instancia los que decidan sobre la suspensión de este decreto. Por ejemplo, estamos de acuerdo en varios aspectos frente a la suspensión del decreto porque si no se han resuelto los recursos de las personas, pues no podría estar en firme este decreto. Y si no estaría en firme este decreto, las empresas de servicios públicos no podrían facturar y no deberían facturar hasta que se resuelvan cada uno de estos casos de los usuarios que han planteado estas reclamaciones. Por lo tanto, lo más sano para todos, para la Administración, para los usuarios y para las empresas de servicios públicos es que se suspenda hasta que no se resuelvan cada uno de los recursos presentados por los usuarios. Por parte de la Administración Municipal hay buena acogida a la propuesta. En los diálogos que hemos tenido están de acuerdo en que sí se debería suspender, pero se está estudiando ya el tema jurídico. Nosotros consideramos que al no haberse notificado personalmente a varios de los usuarios y al no haber agotado la vía gubernativa los recursos, que la primera instancia es Planeación Municipal y la segunda instancia es el Comité Municipal de Estatificación, al no haberse agotado estos recursos, el decreto no puede estar en firme y al no estar en firme, las empresas de servicios públicos no lo podrían aplicar todavía. Y esta es la gran preocupación de los usuarios, es que con el cambio de estatificación han perdido subsidios y ha incrementado el valor de la facturación. Entonces, creemos que es lo más sano y esperamos que esta semana ya el señor alcalde se pronuncie de fondo frente a esta solicitud de la personería de Tuluá. Gracias. 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 Gracias.